Son las 3 horas con 13 minutos, cambiamos de información, vamos con temas positivos y es que se desarrolló en las últimas horas y se ha consolidado la firma del protocolo entre Bolivia y China. Esto que significa que se tiene ya esta firma del protocolo para la exportación de carnes de arreglos. Los gobiernos de Bolivia y China consolidaban este acuerdo para la venta de este producto al país asiático. El protocolo fue firmado por el canciller de Bolivia Diego Pari y por el ministro de la administración de aduana de China, Yuan Feng, que detalla que los registros de inspección, cuarentena, sanidad, veterinaria de la carne bovina de Beni y Santa Cruz, luego de haber sido verificados los estándares sanitarios a nivel internacional, tienen un buen referente y se cumple con todos los requisitos para la exportación de carne de res hacia China. Según el canciller sería el primero de otros productos que también se buscan sean exportados, por ejemplo, hablamos de la quinoa y la soya respectivamente.